Marce, ¿te visita? No, no es verdad. Lo que es verdad es que yo me paré un día frente a, no sé... A la audiencia. Sí, y bueno, quería demostrar de alguna manera mi servicio, que conozcan cómo era mi trabajo. ¿Y qué hiciste ahí? Entonces hice una predicción y se cumplió. Ah, ¿se puede decir cuál es? Sí, le dije en un momento, le dije que iba a tener un reencuentro, que iba a tener una relación con una chica morocha que la tuvo, después le dije que iba a volver con una chica rubia, después le dije que iba a tener un hijo. Bueno, y después le dije que el hijo iba a ser varón. Y se cumplió todo. Muy bien, ahora, pero cuando yo te pregunté por qué vos sos más los números, ocho. Me dijiste X cosas hoy, pero cuando dije sos bruja, ¿vos ves más allá del número eso o tenés algún...? Yo leo la energía de los números, porque en realidad, que yo te regalé el libro para que vos lo puedas ver, la numerología de Pitágoras es exacta. Vos tenés un nombre completo del cual vale, cada letra vale un número. Da el mismo número que hago yo. Yo tengo una estrategia de todo lo que estudié que hago rápido el número y en base a eso leo la energía en relación a lo que vale el número. Entonces, es como que es diferente a lo que hacen las otras números. Porque por ahí las otras números, la A vale... Es un embole para la gente que quiere en la televisión recibir, me parece. Entonces, yo busqué la manera, ¿no? Porque me parece que bruja se nace. Claro. Se nace, no se hace. Bien, de chica ya erás así, media rara. Yo empecé a los 14 años, yo vengo de una familia árabe, de la cual... Claro, ¿cómo te diste cuenta que había algo distinto? Bueno, una familia árabe en la cual la hija tenía que casarse y cocinar. Le mando un beso a tu mamá. Sí, mandale a Isabel. Isabel, un beso que... Le doy ganas en la comida árabe. Que en la cocina árabe, comida árabe, nada que hacer. Pero bueno, que venga un día a cocinarme. Entonces, me mandaron a estudiar cocina, ahí por un barrio de Liniers. Y bueno, entonces, en la otra habitación había una habitación con un montón de señoras muy grandes, yo tenía 14 años, que estudiaban tarot y numerología. En realidad, en ese momento era tarot. Y yo tuve una conexión impresionante. Entonces, les dije al señor, sin que mis viejos supieran, ¿puedo cambiarme? Total, yo de ollas no entiendo. Te cambiaste de carrera. No, me cambia. Esto me trajo muchos problemas, porque al principio tuve un entusiasmo. Que hacían cocinar y no sabía. No, cuando llegué a mi casa, imagínate que mi familia es musulmana. Es calupa. Me rompían las cartas, todo. Después... Pero eso es peor, ahí querías más vos. ¿Qué pasó? En ese mismo grupo, una chica me lleva a un lugar donde enseñaban numerología. Y ahí tuve una conexión tan grande con la numerología, aparte siempre fui rápida con los números, que dije, no, esto es lo mío. Y ahí empecé y nunca terminé. Así que yo vivía en una casa en la cual era, por supuesto, de chica sola, donde tenía una... Inventé una cortinita y venía gente que yo no sé de dónde salía, gente recomendada, que me hizo crecer. Y después con los años tuve la necesidad por ahí de, bueno, salir adelante y decir, bueno, voy a vivir de esto porque es lo que realmente me gusta. Probé diferentes cosas, que esto también se lo cuento a la gente, porque la gente piensa, sobre todo la sociedad, ¿no? Eso está cambiando un poco, pero que si no tenemos un trabajo, digamos, estable, del cual tengamos un sueldo, no podemos vivir. Entonces, todos los mandatos que uno trae a la familia, dice, bueno, tenés que conseguirte un trabajo como la gente y estudiar en base... Yo soy maestra también, por ejemplo, y en base a eso tenés que vivir. Y de repente yo me daba cuenta que no, que no me motivaba a doblar una ropita. Bueno, está bien, cada uno tiene que hacer lo que siente adentro que debería. Me parece que es muy importante eso, sobre todo en estas generaciones que vienen ahora, con tantos chicos especiales, con los chicos de 3, 4 años que nos dicen que tenemos que hacer. Está cambiando la historia. Lo que te quiero pedir, porque ahora seguramente Ari tiene que cocinar, pero para que prepares, me encantaría saber, por ejemplo, cómo le va a ir a Flor, que se suma brillantísima, con Carmen Marviel. ¿Sabés lo que quiero preguntarle, Flor? Este, ¿sabés qué número de estudio es? ¡Ocho! ¿Qué pasó con Ariel Seba? ¡Ocho! ¿Lo podemos cambiar el número? No. Bueno, me parece que hay que esperar a Julio, que en Julio viene algo muy positivo. Julio Martínez. A Julio Martínez hay que esperar. Julio Martínez. Vamos a ver, Julio. Chao, chao, adiós. Empieza un periodo nuevo, muy positivo. Mira, con ese uno tenés que creer en vos, costó, estás acaparado. La verdad que me parece que no te va a hacer. No hay ninguno. Sí, algo que te... Ah, Julio, a Julio esperamos, ¿no? Julio, a Agosto va a estar en cambio. Agosto viene en cambio. Bueno, estemos atentos. Sí, pero bien, positivo. Sí, sí, hay que mirarlo bien. Estás con la energía para... Así que... Bien, muy bien. Le mando un saludo a José, a Agos Martínez, que la queremos mucho. ¡A vos! Así que un beso, Agos. ¡Beso! Muy bien. A ver, acá algo que me interesa porque yo me volví fana de Rinaldi. Sí. Eso es peligroso. Le hiciste los números a Rinaldi. Sí, le hice, ahora le voy a contar, pero igual vamos a sacar un numerito. Rinaldi saca un número. A ver. Mirá qué número uno. Estamos conectados. Vos sabés que tenés un 11-2 en tu fecha de nacimiento. El 11 es un número maestro. Mira, de noviembre. Es un número que dice que tu destino es aprender a estar con el otro y sostenerlo. O sea, tenés que relajar un toque con la parte sentimental. Y por ahí tu desafío en algún momento de tu vida es la parte sentimental. Disfrutar de eso. Disfruto. Este año, 2014, tenés un número uno, igual que el señor. Y mirá qué número sacaste. ¡Uno! ¿Se van a alcanzar? ¡Bien, ¿verdad? ¡Bien, muy bien! ¡Hermoso! 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 Pero sí te quiero decir que este es el primer año que estás parado por tu vida. Que quizás te sentís como mucho más conforme en las cosas que estás haciendo. Y que seguramente en el mes 10 vas a estar muy conectado. ¡Octubre! ¡Octubre! Y con una gran satisfacción por algo muy positivo que va a tener que ver con vos. ¡Vamos! ¡El 2015! ¿Qué? ¡El 2015 vas a estar muy bien en lo emocional! Ahora estoy en medio. Hace tiempo que no está bien en lo emocional. Este año es un año para dar un paso adelante en lo laboral, de progreso. Y aparte, claro, eso se va a ampliar, va a crecer. Así que ponete recontento porque es un momento. ¡Piti! 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 ¡Piti!